¿Qué es la lógica de este Estado? Y les van subordinando a su lógica productiva. Y claro, hay quien dirá que eso está generando muchos beneficios, pero ¿beneficios a quién? A estos grandes grupos económicos. Veamos en el ámbito agrario. Hay una sola empresa que controla el 62% del mercado de la carne. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay dos empresas que controlan el 91% del mercado del aceite. Hay tres personas, tres familias que controlan cinco ingenios y controlan el 91-92% del mercado del azúcar. Entonces, esta lógica de acumulación alrededor de grandes empresas no beneficia ni siquiera al funcionamiento del mercado, porque hay estructuras monopólicas y oligopólicas que impiden que intervengan otros productores en la economía ecuatoriana. La tarea aquí es que se organicen los productores en espacios de comercialización. Se podría decir que se mantiene la lógica de producción individual con esquemas de comercialización asociativo, para que se puedan resolver los problemas. En lugar de concentrar todos los recursos en grandes empresas, habría que concentrar en las asociaciones de comerciantes que están conformadas por los mismos productores. Los productores son los que se encargan de las asociaciones de comercialización. Yo vería que por ahí está la gran solución.